Un lamentable accidente de tránsito ocurrió la madrugada de este domingo en San Martín, Sur del Cesar. El siniestro ocurrió exactamente a las 13 y 12 de la madrugada. En el lugar, lamentablemente, perdió la vida un motociclista. De acuerdo a la Policía Nacional, cuando realizaban labores de patrullaje en el barrio Villa Marcela, fueron informados del accidente, por lo que al llegar al sitio, encuentran el cuerpo de una persona de sexo masculino, identificada como Darío Galvis Lindarte, tendido sobre la calle. Al parecer, el joven se desplazaba en una motocicleta de placas DEL51C, cuando presuntamente perdió el control del vehículo y chocó contra una volqueta que se encontraba estacionada en la vía. El comandante de guardia solicitó una ambulancia al hospital local Álvaro Ramírez González, donde manifiestan que una de las ambulancias cumple una remisión, la otra se encuentra parqueada y que el conductor no se encontraba, que ésta estaba en su casa durmiendo, explicaron los habitantes. A lo anterior, Darío Galvis fue trasladado en un carro particular al centro médico y en el momento que era ingresado a los galenos de turno, confirmaron que llegó sin signos vitales.